Que vale, ya estamos por aquí, importantísimo Llegan los totardetes y que mejor que el mejor día de vuestra vida Como siempre, como cada viernes Día de tácticos impresionantes Y la verdad que son bastante importantes ahora mismo Que os sintáis a gusto con vuestro equipo, con vuestras tácticas y tal Porque bueno, ya sabéis que ya están las recompensas nuevas de FUT Champions y tal Donde tenemos picardetes de todos, sobres de todos Así que bueno, ahora mismo sí que renta Jugar más o menos bien y tener buenos resultados en FUT Champions Para conseguir totardetes Pero bueno, antes de ir con las tácticos impresionantes y tremebundas Decir que nuestros colegas de SEOFUTBOL me han enviado un camisetón Bueno, interesante Vamos a ir ya con la retro, eh Os enseñé una retro el otro día, no me acuerdo Así de Brasil, del año 2002 Y vamos a ir ahora con un pepinardo, chavales Esta la quería enseñar Mirad qué locura camisetones SEOFUTBOL.COM Código de Amber, eh, mirad, eh Ojo, eh La del Manchester United Quiero recordar que esta es del año 98 Qué pepino, tío, cómo mola Es verdad que la próxima, a lo mejor el otro día Me cojo la del Cuyo de Cantona Qué carisma, eh Qué carisma, ya sabéis, chavales Código de Amber 8% Camisetones en ahora que viene el veranito Para ir a la pici, para ir a la playa Para jugar tus pachanguitas Regalos El Amber tiene un cumpleaños Para todo lo que quieráis, chavales Código de Amber 8% Ojo, chavales Que nuestros colegas de SEOFUTBOL Tienen unas promos impresionantes Ahora que llega la Eurocopa Camisetas de fútbol De la NBA Botas Merchandising de Fórmula 1 Ropa para niños Ahora que, por ejemplo, está la Eurocopa Tenéis todas las selecciones La camiseta de casa La de fuera Además de selecciones Tenemos todas las ligas Pero todas, eh Con todos los equiparros Con tu camiseta Para tu pachanguita Ahora en verano Para ir a la pici Botas Merchandising de Fórmula 1 Ojo, eh Para ver ahí las carreritas del nano Con tu polito como yo, eh Y lo que más me gusta a mí es esto, tíos Las camisetas retro Me he comprado Unas camisetas del United De hace 20 o 30 años Del Barça Hay una cantidad de camisetas retro increíble Lo que más mola También tenemos nuestro canal de Telegram Donde podéis ver todas las ofertas Código de Amber 8% Y ahora mismo hay Por pago de 59 euros Te da una camiseta 99, 2 159, 3 Y 199 Te dan 4 camisetas Todo en la descripción Bueno, chavales Pues dejamos por ahí el camisetón de Man United Glory, glory Man United Y vamos a ir ya Con las tácticos rastremebundas 4, 2, 3, 1 Eh, como habéis visto en el tutorial del vídeo Pero la versión 2 Yo, pues parche, tíos Hay mucha gente haciendo ahí sus inventing Stop inventing Hay alguna 4, 5, 1 Parece ser que también ha vuelto bastante la 4, 2, 2, 2 Pero tíos, pos parche Ya sabéis que este parche Bueno, este parche no Hubo el otro día Un mantenimiento de los servers ¿Verdad que sí? Eh, de, no sé 8 horas Y cuando pasa eso De absolutamente por todo lo anterior Así que normalmente la 4, 2, 3, 1 Suele ser la mejor pos parche O cuando meten un mantenimiento de 8 horas Que lo cambian un montón de cosas Así que 4, 2, 3, 1 Lo único Que vamos a poner la versión 2 Decir que estas tácticas Me las pasaron Son de Division 10 Moments Un chaval de Eh, redes sociales Lo pongo en la descripción Eh, y la verdad que sube un montón Y las pruebo siempre Muchas veces Algunas veces me van bien Otras veces no me van tan bien Otras veces saco las ideas, ¿no? Para cambiar un par de cosas Aquí sí que hemos cambiado algunas cosas De los mediocentros y demás Vamos a ir ya con las tácticas Bueno, chavales 4, 2, 3, 1 Versión 2 La diferencia es que En vez de MCOs Se supone que tenga normal Pues, como veis Ahí están mucho más pegados a la banda Es exactamente lo mismo Lo único que Ronaldinho y Mbappé En la versión normal Se supone que son como 3 MCOs, ¿no? Aquí son pegados a la banda, ¿vale? Tácticas Estilo defensivo Equilibrado Anchura 33 ¿Cómo? 33 Profundidad 60 Plan de juego equilibrado Creación de oportunidad de espacio dirigido Anchura 33 también Esto, eh, ya lo he dicho Muchas veces este año Eh, cada vez más gente Lo hace constantemente, ¿no? Lo de igualar la anchura Defensiva y ofensiva Para que el equipo no se vuelva loco Y te puedan jugar muy, muy, muy fácil Al triangulazo a la banda Así que más o menos Lo mantienes estable Yo, personalmente Normalmente me gusta mucho Es verdad que hay algunas tácticas Donde Le viene mejor poner un poquito más de anchura O menos Pero como esta táctica Ya tienes a los extremos Pegados a la banda Pues tampoco te columpias mucho, ¿no? 33 y 33 Futbolistas en área Lo dejamos en 5 Corners y faltas Lo que te dé la gana Farmaciones 4, 2, 3, 1 Versión 2 Eh, como les estaba diciendo, tíos La diferencia Básicamente consiste Con las otras En que Mbappé y Ronaldinho En lo que llevo yo Eh, están mucho más pegados A la banda Así que estas tácticas Ahora, perdón Estas instrucciones Vais a ver que hay muchas cositas Que cambian Eh, o sea que Cambiamos cosas Para que uno esté pegado a la banda El otro corte hacia adentro Y demás Luego tenemos un MCO Y un delantero Que Bobby Charlton Es que me flipa Me hice rango 1 La semana pasada No, la semana pasada no La hace dos semanas Me hice rango 1 Con Ronaldinho delantero Lo que pasa que no lo acabo de ver A Ronaldinho delantero Pero a Bobby Charlton sí Bobby Charlton es un desparrame total Y Ham una locura Esta semana Como van a dar medias Bueno, veremos que medias tiene Porque cuando estoy grabando esto Todavía no han salido los Tots Estamos a viernes por la mañana Eh, y mucha gente va a ir completando Estos SBCs de Ham Hombre, Ronaldinho no sé tanto, ¿no? Pero los que sacan Eh, ahora con los Tots y tal Van a ser bastante cambio equipos Y luego, pues dos centralacos Que vayan, eh, muy bien La verdad Es que yo con Yashin estoy enamorado Y el Kaiser de Michoacán Está Tocheto Aunque decir Que como me tiró a Peter Cech Me hubiese molado mucho Un Ferdinand Tíos, hacedme caso Si vais a invertir en alguna carta Si vais a haceros algún SBC No sabemos muy bien Que va a salir Que no va a salir Ahora mismo Eh, los centrales son muy importantes En todas las formaciones Tío, hacedme caso Que pruebo Para subir estas tácticas Pruebo siempre 5, 6 formaciones 7, 8 Es que depende Hay veces que pruebo 3, ¿no? Pero, eh, me doy cuenta Jugando con tantas formaciones Lo importante que son este año Y todos, ¿no? Pero este año, tío Los centrales son importantísimos La gente se gasta la pasta Un MC o un delantero siempre Cuando yo creo que no es Tan solamente importante Como los centrales Porque no te diré Que sean igual que Ham Pero sí que tienes cartas De 200k Que si sabes jugar más o menos El rendimiento no es muy, muy, muy Diferente al de Ham Evidentemente lo es, eh El de Ham es una carta Que está enferma Pero La diferencia de los centrales top Con los que no son top Me parece gigantesca Así que invertid en centrales Y en calidad de vida, eh ¿Verdad que sí? Luego los dos laterales Y demás Entonces, eh A mí me gusta Esto es una cosa mía Ahora lo veremos En las instrucciones Que uno de los mediocentros Perdón A los dos mediocentros Casi siempre El 99% de las veces Le pongo quedarse Atrás de atacar a los dos La semana pasada Con la 4-1-3-2 Creo que era Pues De Jong Estaba como por delante Y la verdad que muy bien Muchísimos me pusisteis comentario El Amber Rango 1 Por primera vez en mi vida O sea, 18 Por primera vez Pero esta semana Le vamos a poner a los dos Quedarse atrás a atacar ¿Vale? Vamos a ir ya con las instrucciones Tremebundas Lo que marca la diferencia El zapatillón Alison Bloquea los centros Guardaveta libero Centro de la cosa No tocamos nada Laterales Quedarse atrás a atacar Y avance Como siempre Todo el año así Y luego los dos Mediocentros Aquí sí que hemos cambiado cosas ¿Vale? Yo es que le pongo Quedarse atrás a atacar Y marca ejerción Trotíos Ya tenemos aquí El nuevo EAFC24 Y como seguro Quieres tener millones Y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres No sale nada Porque no sale nada Te dejo la descripción La mejor y más fiable web Para comprar y vender monedas Te meten las monedas Automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides No olvides Tu código de confianza Código Lambert Para unas monedacas Tremebundas O la formación Es muy extraña Como la que subimos La semana pasada Y funciona bien No sé exactamente por qué O cada vez que juego Con dos en el medio Ya sea 4-2-3-1 4-2-2 4-4-2 O lo que te dé a ti la gana Hay cada vez más gente Que a esto Le quita Quedarse atrás a atacar Lo deja por defecto Y a mí no me va bien A mí se me sube demasiado A atacar Y veo al otro MCD Siempre muy muy solo Y que las transiciones Me revientan Así que yo Personalmente Mi forma de jugar Y como mejor me va Es poniéndole a los dos Quedarse atrás a atacar Y marcaje del centro Y aquí Ojo eh Ojo eh Que aquí hay bastantes cosas Ronaldinho El extremo izquierdo Le ponemos Bajar a defender Tirar diagonales Jugar en corto ¿Vale? Y a Mbappé Bajar a defender Quedarse en banda Y entrar al remate ¿Por qué hacemos esto? Bien Ronaldinho Es el que corta hacia adentro Y Mbappé está en la banda ¿Por qué? Yo lo llevo diciendo Ya tres semanas Así con las tácticas Estoy intentando últimamente Que lo Estamos intentando Yo creo que tanto yo Como más gente Que los extremos No estén torrados en el medio O sea es muy común La típica 4-2-3-1 Con bajar a defender Y entrar al remate Y yo creo que se lo cambiaron Y ahora están como todos en el medio Y no te sirve No te sirve Al final Todo el mundo cree que Mbappé Va mejor por la izquierda Te lo puedo comprar Pero en estas tácticas Lo puedes poner perfectamente a la derecha Porque al estar tan sumamente abierto Haces muchísimo daño Con este Mbappé Y dirás El balón si lo das A Chihuahua Meni O a De Jong Vuelve a la banda ¿Vale? Y luego lo toca Que Rolaliño Pues bajar a defender Eso tiene que tener los dos Porque si no se te rompe el equipo Tirar diagonales Es para que corte hacia adentro Jugar en corto Es para que venga el apoyo Y ya está No le ponemos entre el remate Aquí yo pondría El de los dos Que tenga A ver Yo creo que Mbappé Está muy cheto Está muy enfermo Pero a lo mejor El pase no es el mejor Entonces Si tenéis aquí alguno En banda Que tenga muy buen pase Yo le pondría aquí En este lado A ver Realmente Lo único que tienes que cambiar Son las instrucciones Si tú tienes que poner Rolaliño en este lado Y poner las mismas instrucciones Pues lo cambias y ya está Entonces yo creo que ha quedado claro Lo de los extremos Sorprendentemente Y no por otra parte Hago muchos goles Y mucho daño en esta formación Con los extremos Pero Rolaliño y Mbappé Se están poniendo aquí Que vamos niño Luego el MCO Ham que está enferma Entra al remate Y abrirse las bandas ¿Por qué? Bueno básicamente Aquí lo estuve probando Porque lo que ponía División 10 moments Y las estuve probando Tal como lo ponía A mi A priori no me convencía mucho Y digo Pues lo voy a dejar En conservar la posición No pasa absolutamente nada Si vosotros lo queréis Lo podéis poner En conservar la posición O no Por defecto Pero como está En abrirse las bandas La verdad que me ha gustado mucho Tío Porque en situaciones De estas Del Que tienes el balón frontal Del área No está ahí todo el rato En todo el medio ¿Sabes? Entonces como que se desmarca mucho De todas maneras Entiendo que alguno Tengo aquí la duda Yo lo probaría tal y como está En abrirse las bandas Y si no te convence Lo dejas en por defecto ¿Vale? De todas maneras Yo digo que yo he ganado Todos los partidos Con abrirse las bandas Me ha gustado mucho Y luego el delantero Desmarcarse simplemente Bobby Charlton está enfermo Yo creo que esta formación Va muy bien Con algún delantero así Rollo que Que tenga buen pase también ¿Por qué? Porque es que al final Ham está por todos lados Ronaldinho entra al corte En vape lo tienes pegado a la banda Y este Bobby Charlton Es capaz de girarse Y pegar un pase Yo creo que os van a ir muy bien Ponedlas tan y como están La única cosa que podéis cambiar Si os apetece Es aquí en el MCO Lo de abrirse las bandas Y no te convence mucho Así que nada chavales Amor al vídeo Dale a like Suscribíos y comentad Sobre todo Suscribíos Dejen 3 menudo Like 3 menudísima suscripción Y mucha suerte chavales A ver que tal Os van full champions Con las tacticorras Y que cositas sacáis Ya sabéis que están Los tots En picardetes rojos Que eso mola mucho Tío Al fin uno picardete Que tiene algún tipo de sentido Y luego los sobres De 3 tots He estado echando un ojo Y tío Es que queréis que os diga Hombre A no ser que te haga Rango 2 O Rango 1 Yo no veo Prácticamente Ninguna diferencia Entre 16 y 14 victorias Yo es que pensé Que en 16 Los iban a poner transferibles El sobre 3 tots Pero si no me equivoco Dejadme en un comentario Si me equivoco Que puede ser No hay ninguno Que tenga el sobre transferible En los 3 tots Entonces no me cabe mucho En la cabeza Que diferencia hay Entre las 14 y las 16 Y no me diga Que un sobre 50 Que pasa a ser uno de 100 Porque entonces no tiene Ni pies ni cabeza Si eso es así Intentad hacer los 14 Que es lo que más merece la pena Así que nada tíos Dejadme en comentarios Que os vienes de las tácticas Si las habéis usado Si las vais a usar Con que estáis jugando Y no chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo Chau